¿Qué es el sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos? Estamos desarrollando varias acciones, una de esas es el fortalecimiento del sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos. Esto lo hacemos entre otros actores con los gobiernos autónomos descentralizados, pues ellos tienen la competencia en el territorio. Estamos desplegando también brigadas en cada uno de los cantones, sobre todo en los que fueron más afectados por el invierno 2018-2019 para poder retomar acciones que en su momento debían tomarse por parte de los gobiernos autónomos para reducir el riesgo en cada uno de ellos. Nos estamos preparando también para este próximo invierno que se aproxima y generando acciones en cada uno de los territorios. ¿Cuál es el pronóstico para la temporada invernal que aparentemente en el mes de enero afecta muchísimo a las poblaciones de la costa? Bueno, tenemos, según el ERFEN, vamos a tener un invierno en condiciones normales. De todas formas, es importante manifestar que cuando no se han hecho las respectivas obras, obviamente aún en condiciones normales, ese invierno puede generar un alto impacto en ciertas localidades, pero en todo caso vamos a estar con condiciones normales frente al invierno. ¿La articulación con las entidades de los gobiernos seccionales para prevenir asentamientos en zona de riesgo avanza? ¿Cómo avanza? Estamos trabajando en la inclusión de la variable de gestión de riesgos en el marco de los planes de ordenamiento territorial. Esto facilita, sin duda, que haya una mejor planificación de la ciudad, una mejor planificación de la provincia o de la parroquia y en esa perspectiva poder ubicar, sin duda, cuáles son las zonas más vulnerables. ¿En el caso de Esmeraldas, ¿tiene identificado nueva zona de riesgo acá? No, las que están ya delimitadas, obviamente hay que hacer un monitoreo y por eso nuestro trabajo y relación con los gobiernos autónomos para poder generar mecanismos de prevención y cumplimiento, sobre todo de ordenanzas, en donde es prohibido tener asentamientos en zonas de riesgo. Señora Ministra, ¿algún mensaje final a los esmeraldeños? No, un saludo cordial en este día de celebración, de fiesta para la provincia de Esmeraldas. Creo que nuestra mejor forma de celebrar a la provincia es promoviendo su desarrollo, promoviendo el orgullo de su población y sobre todo potenciando cada una de las fortalezas que tiene la provincia como tal. Muchas gracias. Gracias.